¡Venga el aplauso, que esta boquita aplauda! A ver chicas, un grito para los caballeros ¡Eso! ¡Chavos, un chiflido para las damas! ¡Eso! A ver, un chiflido para el amigo del rápido ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, pobreche! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Echale y échale, comadre! ¡Echale y échale! ¡Se acompaña! ¡Vamos a animar a los chavos! ¡Como no! ¡Que se escuche el ambiente! ¡Cuando frío! ¡Para nada! ¡Deja! ¡Y la gente aplaude de esta manera! ¡Bravo! ¡El reconocimiento a las magníficas coreografías! ¡Felido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Felido! ¡Por favor! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.